Si Mau y Ricky Me pasé de alcohol Y justo me escribiste Toma mi dirección Dile a tu amiga que hoy dormimos en la casa La que mostraste en tu historia esta buenaza Me diste de tomar fernet en una taza Y como siempre baby pasa lo que pasa Prende la cámara y hágame una pic Que si la sube baby te doy retweet Yo no soy baboonie pero estoy en mi pic Te doy despacito porque tú eres un hit Prende la cámara y hágame una pic Que si la sube baby te doy retweet Yo no soy baboonie pero estoy en mi pic Te doy despacito porque tú eres un hit Quiero quedarme a ver el sol salir contigo baby todos los días Y que tú te quieras quedar aquí conmigo sin que yo te lo pida Ese culito pompón Prende la cámara y hágame una pic Que si la sube baby te doy retweet Yo no soy baboonie pero estoy en mi pic Te doy despacito porque tú eres un hit Todo el espacio mamacita te ves bonita Tú estás soltera pero nunca estás solita Acomodamos la casa porque hay visita Traje a Maui Ricky y ella su amiguita Porque tú te me pegas, tú te me pego mientras todos miran Me tiré un beso, me miro el cuello, es una vampira Y hoy, hasta que salga el sol, bailemos reggaeton Es una fresa y la traje a vivir a la crema No necesita el aire a la baby hasta que quema A esta noche le queda seis de batería Es hora de decirle todas las cosas que le haría Ese culito pompón que me gusta un montón Está mirándome como la Mona Lisa Dos botellitas de ron, me sacaste un montón, baby Prende la cámara y hagáme una pic Que si la sube, baby, te doy retweet Yo no soy baboonie pero estoy en mi pic Te doy despacito porque tú eres un hit Prende la cámara y hagáme una pic Que si la sube, baby, te doy retweet Yo no soy baboonie pero estoy en mi pic Te doy despacito porque tú eres un hit Todo el espacio mamacita me pasé alcohol Y justo me escribiste toma mi dirección This is the remix, baby Dímelo, Mau, dímelo, Ricky FMK, Big One Los de la casa, Cody Los de el espacio, mami De Nico el mundo, baby 51, dale hasta abajo Que este party no termina Y en la casa ya tú sabes, ma Si Mau y Ricky Me pasé de alcohol Y justo me escribiste toma mi dirección Dile a tu amiga que hoy dormimos en la casa La que mostraste en tu historia esta buenaza Me diste de tomar Fernet en una taza Y como siempre, baby, pasa lo que pasa Prende la cámara y hágame una pic Que si la sube, baby, te doy retweet Yo no soy Bad Bunny, pero estoy en mi pic Te doy despacito porque tú eres un hit Yeah, 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 yeah Quiero quedarme a ver el sol salir contigo, baby Y que tú te quieras quedar aquí conmigo sin que yo te lo pida Ok Ese culito pompón que me gusta un montón Está mirándome como la Mona Lisa Dos botellitas de ron, me sacaste un botón Y ahora estamos besándonos sin camisa Sube una story, lo reposteo Y te digo sorry, si no lo veo Una muñeca de tu story, no me la creo Tú eres más que una foto, baby Tú eres un video Yeah Ponte lunatic, ponte erotic Que en esta casa tu culito es trending topic Llámala Nati, que ando con goti Prende la cámara y hágame una pic Que si la sube, baby, te doy retweet Yo no soy Bad Bunny, pero estoy en mi pic Te doy despacito porque tú eres un hit Prende la cámara y hágame una pic Que si la sube, baby, te doy retweet Yo no soy Bad Bunny, pero estoy en mi pic Te doy despacito porque tú eres un hit Mi mamacita, te ves bonita Tú estás soltera, pero nunca estás solita Acomodamos la casa porque hay visita Traje a Mau y Ricky y ella su amiguita Porque tú te me pegas, tú te me pegas Mientras todos miran Me tiro un beso, me miro al cuello Es una vampira Y hoy, hasta que salga el sol Bailemos reggaeton Es una fresa y la otra que vivió la crema No necesita el aire a la baby hasta que quema A esta noche le queda seis de batería Es hora de decirle todas las cosas que le haría Ese culito bombón que me gusta un montón Está mirándome como la Mona Lisa Dos botellitas de ron Me sacaste un montón, baby Prende la cámara y hágame una pic Que si la sube, baby, te doy retweet Yo no soy Bad Bunny, pero estoy en mi pic Te doy despacito porque tú eres un hit Me pasé el alcohol y justo me escribiste Toma mi dirección This is the remix, baby Dímelo, Mau, dímelo, Ricky F.I.M.E.K.B.1 Lo de la casa Cody Lo de la espacio, mami De Nico el mundo, baby 51 Dale hasta abajo Que este party no termina Y en la casa ya tú sabes, ma' Me pasé el alcohol y justo me escribiste Toma mi dirección Dile a tu amiga que hoy dormimos en la casa La que mostraste en tu historia está buenaza Me diste de tomar Fernet en una taza Y como siempre, baby, pasa lo que pasa Prende la cámara y hágame una pic Que si la sube, baby, te doy retweet Yo no soy Bad Bunny, pero estoy en mi pic Te doy despacito porque tú eres un hit Prende la cámara y hágame una pic Que si la sube, baby, te doy retweet Yo no soy Bad Bunny, pero estoy en mi pic Te doy despacito porque tú eres un hit Quiero quedarme a ver el sol salir contigo, baby Todos los días Y que tú te quieras quedar aquí conmigo Sin que yo te lo pida Ese culito pompón que me gusta un montón Está mirándome como la Mona Lisa Dos botellitas de ron Me sacaste un botón Y ahora estamos besándonos sin camisa Sube una story Lo reposteo Y te digo sorry Si no lo veo Una muñeca de estos stories No me la creo Pero es más que una foto, baby Tú eres un video Ponte Luna, tic Ponte Erotic Que en esta casa tu culito es trending topic Llámala Nati Que ando con Gotti Prende la cámara y hágame una pic Que si la sube, baby, te doy retweet Yo no soy Bad Bunny, pero estoy en mi pic Te doy despacito porque tú eres un hit Prende la cámara y hágame una pic Que si la sube, baby, te doy retweet Yo no soy Bad Bunny, pero estoy en mi pic Te doy despacito porque tú eres un hit Mamacita, te ves bonita Tú estás soltera, pero nunca estás solita Acomodamos la casa porque hay visita Trájame a Wee Ricky y ella es mi hijita Porque tú te me pegas, tú te me pegas Mientras todos miran Me tiro un beso, me miro el cuello Es una vampira Y hoy, hasta que salga el sol Bailemos reggaeton Es una fresa y la traje a vivir a la crema No necesita el aire, la viví hasta que quema A esta noche le queda seis de batería Es hora de decirle todas las cosas que le haría Ese culito bombón que me gusta un montón Está mirándome como la Mona Lisa Dos botellitas de ron Me sacaste un montón, baby Prende la cámara y hagáme una pic Que si la sube, baby, te doy retweet Yo no soy baboni, pero estoy en mi pic Te doy despacito porque tú eres un hit Prende la cámara y hagáme una pic Que si la sube, baby, te doy retweet Yo no soy baboni, pero estoy en mi pic Te doy despacito porque tú eres un hit Lo que le paso, mami Me pasé alcohol Y justo me escribiste Toma mi dirección This is the remix, baby Dímelo Mau, dímelo Ricky FMK Big One Los de la casa Cody Lo que le paso, mami De nico al mundo, baby Fifty one Dale hasta abajo Este party no termina Y en la casa ya tú sabes, ma Mau y Ricky Me pasé alcohol Y justo me escribiste Toma mi dirección Dile a tu amiga que hoy dormimos en la casa La que mostraste en tu historia está buenaza Me diste de tomar Fernet en una taza Y como siempre, baby, pasa lo que pasa Prende la cámara y hagáme una pic Que si la sube, baby, te doy retweet Yo no soy baboni, pero estoy en mi pic Te doy despacito porque tú eres un hit Prende la cámara y hagáme una pic Que si la sube, baby, te doy retweet Yo no soy baboni, pero estoy en mi pic Te doy despacito porque tú eres un hit Yeah, yeah, yeah Quiero quedarme a ver el sol salir contigo, baby Todos los días Y que tú te quieras quedar aquí conmigo Sin que yo te lo pida Ese culito pompón Que me gusta un montón Está mirándome como la Mona Lisa Dos botellitas de ron Me sacaste un botón Y ahora estamos besándonos sin camisa Sube una story, lo reposteo Y te digo sorry, si no lo veo Una muñeca de estos stories No me la creo Pero es más que una foto, baby, tú eres un video Yeah Ponte lunatic, ponte erotic Que en esta casa tu culito es trending topic Llámala Nati, que ando con Gotti Prende la cámara y hagáme una pic Que si la sube, baby, te doy retweet Yo no soy baboni, pero estoy en mi pic Te doy despacito porque tú eres un hit Prende la cámara y hagáme una pic Que si la sube, baby, te doy retweet Yo no soy baboni, pero estoy en mi pic Te doy despacito porque tú eres un hit Lo del paso, mama Mamacita, te ves bonita Tú estás soltera, pero nunca estás solita Acomodamos la casa porque hay visita Traje a Mawiriki y ella es amiguita Porque tú te me pegas, tú te me pegas Mientras todos miran Me tiré un beso, me miro al cuello Es una vampira Y hoy, hasta que salga el sol Bailemos reggaeton Es una fresa y la traje a Vivi a la crema No necesita el aire a la Vivi hasta que quema A esta noche le queda seis de batería Es hora de decirle todas las cosas que le haría Ese culito bombón que me gusta un montón Están mirándome como la Mona Lisa Dos botellitas de ron Me sacaste un botón, baby Prende la cámara y hagáme una pic Que si la sube, baby, te doy retweet Yo no soy baboni, pero estoy en mi pic Te doy despacito porque tú eres un hit Prende la cámara y hagáme una pic Que si la sube, baby, te doy retweet Yo no soy baboni, pero estoy en mi pic Te doy despacito porque tú eres un hit Yo no le paso, mami Me pasé alcohol Y justo me escribiste Toma mi dirección This is the remix, baby Dímelo, Mau, dímelo, Ricky FMK, Big One Los de la casa, Cody Yo no le paso, mami De nico al mundo, baby 51 Dale hasta abajo Este party no termina Y en la casa ya tú sabes, mami Si Mau y Ricky This is the big one Me pasé de alcohol Y justo me escribiste Toma mi dirección Dile a tu amiga que hoy dormimos en la casa La que mostraste en tu historia está buenaza Me diste de tomar Fernet en una taza Y como siempre, baby, pasa lo que pasa Prende la cámara y hagáme una pic Que si la sube, baby, te doy retweet Yo no soy baboni, pero estoy en mi pic Te doy despacito porque tú eres un hit Prende la cámara y hagáme una pic Que si la sube, baby, te doy retweet Yo no soy baboni, pero estoy en mi pic Te doy despacito porque tú eres un hit Yeah, yeah, yeah Quiero quedarme a ver el sol salir contigo, baby Todos los días Y que tú te quieras quedar aquí conmigo Sin que yo te lo pida Ese culito pompón que me gusta un montón Está mirándome como la Mona Lisa Dos botellitas de ron Me sacaste un botón Y ahora estamos besándonos sin camisa Sube una story Lo reposteo Y te digo sorry Si no lo veo Una muñeca de estos stories No me la creo Pero es más que una foto, baby, tú eres un video Yeah Ponte lunatic Ponte erotic Que en esta casa tu culito es trending topic Llámala Nati Que ando con goti Baby Prende la cámara y hagáme una pic Que si la sube, baby, te doy retweet Yo no soy baboni, pero estoy en mi pic Te doy despacito porque tú eres un hit Prende la cámara y hagáme una pic Que si la sube, baby, te doy retweet Yo no soy baboni, pero estoy en mi pic Te doy despacito porque tú eres un hit Lo del paso, mami Mamacita Te ves bonita Tú estás soltera, pero nunca estás solita Acomodamos la casa porque visita Traje a Mau y Ricky y ella es amiguita Porque tú te me pegas, tú te me pegas Mientras todos miran Me tiré un beso, me miro el cuello Es una vampira y hoy Hasta que salga el sol Bailemos reggaeton Oh, 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 oh Es una fresa y la traje a Vivi a la crema No necesita el aire a la Vivi hasta que quema A esta noche le queda seis de batería Es hora de decirle todas las cosas que le haría Ese culito bombón que me gusta un montón Está mirándome como la Mona Lisa Dos botellitas de ron Me sacaste un otoño, baby Prende la cámara y hagáme una pic Que si la sube, baby, te doy retweet Yo no soy baboonie, pero estoy en mi pit Te doy despacito porque tú eres un hit Prende la cámara y hagáme una pic Que si la sube, baby, te doy retweet Yo no soy baboonie, pero estoy en mi pit Te doy despacito porque tú eres un hit Lo del espacio, mami Me pasé el alcohol Y justo me escribiste, toma mi dirección This is the remix, baby Dímelo, Mau, dímelo, Ricky FMK, Big One Los de la casa, Cody Lo del espacio, mami De nico al mundo, baby Fifty one, dale hasta abajo Este party no termina Y en la casa ya tú sabes, ma Mau y Ricky Me pasé el alcohol Y justo me escribiste, toma mi dirección Dile a tu amiga que hoy dormimos en la casa La que mostraste en tu historia está buenaza Me diste de tomar fernet en una taza Y como siempre, baby, pasa lo que pasa Prende la cámara y hagáme una pic Que si la sube, baby, te doy retweet Yo no soy baboonie, pero estoy en mi pit Te doy despacito porque tú eres un hit Prende la cámara y hagáme una pic Que si la sube, baby, te doy retweet Yo no soy baboonie, pero estoy en mi pit Te doy despacito porque tú eres un hit Yeah, yeah, yeah Quiero quedarme a ver el sol salir contigo, baby Todos los días Y que tú te quieras quedar aquí conmigo Sin que yo te lo pida Ok Ese culito pompón que me gusta un montón Está mirándome como la Mona Lisa Dos botellitas de ron Me sacaste un botón Y ahora estamos besándonos sin camisa Sube una story Lo reposteo Y te digo sorry Si no lo veo Una muñeca de tu story No me la creo Tú eres más que una foto, baby Tú eres un video Yeah Ponte lunatic Ponte erotic Que en esta casa tu culito es trending topic Llámala Nati Ya ando con Gotti Prende la cámara y hagame una pic Que si la sube, baby, te doy retweet Yo no soy baboonie, pero estoy en mi pit Te doy despacito porque tú eres un hit Prende la cámara y hagame una pic Que si la sube, baby, te doy retweet Yo no soy baboonie, pero estoy en mi pit Te doy despacito porque tú eres un hit Mamacita Te ves bonita Tú estás soltera pero nunca estás solita Acomodamos la casa porque hay visita Traje a Maui Ricky y ella su amiguita Porque Yo te me pego, yo te me pego mientras todos miran Me tiro un beso, me miro el cuello, es una vampira Y hoy Hasta que salga el sol Bailemos reggaeton Oh, 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 oh Es una fresa y la traje a baby a la crema No necesita el aire a la baby hasta que quema A esta noche le queda 6 de batería Es hora de decirle todas las cosas que le haría Ese culito bombón que me gusta un montón Están mirándome como la Mona Lisa Dos botellitas de ron Me sacaste un botón, baby Prende la cámara y ahora dame una pic Que si la sube baby te doy retweet Yo no soy Bad Bunny pero estoy en mi pic Te doy despacito porque tú eres un hit Prende la cámara y dame una pic Que si la sube baby te doy retweet Yo no soy Bad Bunny pero estoy en mi pic Te doy despacito porque tú eres un hit Ya Dime el espacio, mami Me pasé alcohol Y justo me escribiste Toma mi dirección This is the remix, baby Dímelo Mau, dímelo Ricky FMK, Big One Los de la casa, Cody Los del espacio, mami De nico al mundo, baby 51 Dale hasta abajo Que este party no termina Y en la casa ya tú sabes, ma' Mau y Ricky This is the big one Me pasé de alcohol Y justo me escribiste Toma mi dirección Dile a tu amiga que hoy dormimos en la casa La que mostraste en tu historia esta buenaza Me diste de tomar Fernet en una taza Y como siempre, baby, pasa lo que pasa Prende la cámara y dame una pic Que si la sube baby te doy retweet Yo no soy Bad Bunny pero estoy en mi pic Te doy despacito porque tú eres un hit Prende la cámara y dame una pic Que si la sube baby te doy retweet Yo no soy Bad Bunny pero estoy en mi pic Te doy despacito porque tú eres un hit Yeah, yeah, yeah Quiero quedarme a ver el sol salir contigo baby todos los días Y que tú te quieras quedar aquí conmigo sin que yo te lo pida Ok Ese culito pompón que me gusta un montón Está mirándome como la Mona Lisa Dos botellitas de ron Me sacaste un botón y ahora estamos besándonos sin camisa Sube una story Lo reposteo y te digo sorry Si no lo veo Una muñeca de Toy Story No me la creo Pero es más que una foto baby tú eres un video Yeah Ponte Luna tip, ponte erotic Que en esta casa tu culito es trending topic Llámala Nati que ando con Gotti Baby Prende la cámara y hagamos una pic Que si la sube baby te doy retweet Yo no soy Bad Bunny pero estoy en mi pic Te doy despacito porque tú eres un hit Prende la cámara y hagamos una pic Que si la sube baby te doy retweet Yo no soy Bad Bunny pero estoy en mi pic Te doy despacito porque tú eres un hit Mamacita, te ves bonita Tú estás soltera pero nunca estás solita Acomodamos la casa porque hay visita Trájame a Wee Ricky y ellas son mi hit Porque Yo te me pego, yo te me pego Mientras todos miran Me tiro un beso, me miro el cuello Es una vampira Y hoy, hasta que salga el sol Bailemos reggaeton Es una fresa y la traje a baby a la crema No necesita el aire a la baby hasta que quema A esta noche le queda 6 de batería Es hora de decirle todas las cosas que le haría Ese culito bombón que me gusta un montón Tan mirándome como la Mona Lisa Dos botellitas de ron Me sacaste un montón, baby Prende la cámara y hagamos una pic Que si la sube baby te doy retweet Yo no soy Bad Bunny pero estoy en mi pic Te doy despacito porque tú eres un hit Prende la cámara y hagamos una pic Que si la sube baby te doy retweet Yo no soy Bad Bunny pero estoy en mi pic Te doy despacito porque tú eres un hit Me pasé de alcohol y justo me escribiste Toma mi dirección This is the remix, baby Dímelo ma' Dímelo ma' Dímelo Ricky FmK Big One Los de la casa Cody Los de la espacio mami De nico el mundo baby 51 Dale hasta abajo Que este party no termina Y en la casa ya tú sabes, ma' Y en la casa ya tú sabes, ma' Directeur Ohtt Pepe Te doy retweet Yo no soy Bad Bunny pero estoy en mi pic Te doy despacito porque tú eres un hit Prende la cámara y hágame una pic Y si la sube, baby, te doy retweet Yo no soy bad money, pero estoy en mi pic Te doy despacito porque tú eres un hit Quiero quedarme a ver el sol salir contigo, baby, todos los días Y que tú te quieras quedar aquí conmigo sin que yo te lo pida Ese culito pompón que me gusta un montón Está mirándome como la Mona Lisa Dos botellitas de ron, me sacaste un botón Y ahora estamos besándonos sin camisa Sube una story, lo reposteo Y te digo sorry, si no lo veo Una muñeca de estos stories, no me la creo Tú eres más que una foto, baby, tú eres un video Ponte lunatic, ponte erotic Que en esta casa tu culito es trending topic Llámala Nati, que ando con goti Prende la cámara y hágame una pic Que si la sube, baby, te doy retweet Yo no soy bad money, pero estoy en mi pic Te doy despacito porque tú eres un hit Prende la cámara y hágame una pic Que si la sube, baby, te doy retweet Yo no soy bad money, pero estoy en mi pic Te doy despacito porque tú eres un hit Y mamacita, te ves bonita Tú estás soltera, pero nunca estás solita Acomodamos la casa porque hay visita Traje a Mau y Ricky y ella es amiguita Porque tú te me pegas, tú te me pego Mientras todos miran Me tiré un beso, me miro el cuello Es una vampira Y hoy, hasta que salga el sol Bailemos reggaeton Es una fresa y la traje a Vivi a la crema No necesita el aire a la Vivi hasta que quema A esta noche le queda seis de batería Es hora de decirle todas las cosas que le haría Ese culito bombón que me gusta un montón Están mirándome como la Mona Lisa Dos botellitas de ron Me sacaste un botón, baby Prende la cámara y hágame una pic Que si la sube, baby, te doy retweet Yo no soy bad money, pero estoy en mi pic Te doy despacito porque tú eres un hit Prende la cámara y hágame una pic Que si la sube, baby, te doy retweet Yo no soy bad money, pero estoy en mi pic Te doy despacito porque tú eres un hit Me pasé el alcohol Y justo me escribiste, toma mi dirección This is the remix, baby Dímelo, Mau, dímelo, Ricky FMK, Big One Los de la casa, Cody Los de la espacio, mami De Nico el mundo, baby Fifty One, dale hasta abajo Este party no termina Y en la casa ya tú sabes, ma' Sí Mau y Ricky This is the big one Me pasé de alcohol Y justo me escribiste, toma mi dirección Dile a tu amiga que hoy dormimos en la casa La que mostraste en tu historia está buenaza Me diste de tomar Fernet en una taza Y como siempre, baby, pasa lo que pasa Prende la cámara y hágame una pic Que si la sube, baby, te doy retweet Yo no soy bad money, pero estoy en mi pic Te doy despacito porque tú eres un hit Prende la cámara y hágame una pic Que si la sube, baby, te doy retweet Yo no soy bad money, pero estoy en mi pic Te doy despacito porque tú eres un hit Yeah, yeah, yeah Quiero quedarme a ver el sol salir contigo, baby, todos los días Y que tú te quieras quedar aquí conmigo sin que yo te lo pida Ese culito pompón que me gusta un montón Está mirándome como la Mona Lisa Dos botellitas de ron, me sacaste un botón Y ahora estamos besándonos sin camisa Sube una story, lo reposteo Y te digo sorry, si no lo veo Una muñeca de estos stories, no me la creo No eres más que una foto, baby, tú eres un video Ponte lunatic, ponte erotic Que en esta casa tu culito es trending topic Llámala Nati, que ando con goti Prende la cámara y hágame una pic Que si la sube, baby, te doy retweet Yo no soy bad money, pero estoy en mi pic Te doy despacito porque tú eres un hit Prende la cámara y hágame una pic Que si la sube, baby, te doy retweet Yo no soy bad money, pero estoy en mi pic Te doy despacito porque tú eres un hit Mamacita, te ves bonita Tú estás soltera, pero nunca estás solita Acomodamos la casa porque hay visita Traje a Mau y Ricky y ella es amiguita Porque tú te me pegas, tú te me pegas Mientras todos miran Me tiró un beso, me miro el cuello, es una vampira Y hoy, hasta que salga el sol, bailemos reggaeton Es una fresa y la traje a baby a la crema No necesita el aire a la baby hasta que quema A esta noche le queda seis de batería Es hora de decirle todas las cosas que le haría Ese culito bombón que me gusta un montón Está mirándome como la Mona Lisa Dos botellitas de ron, me sacaste un montón, baby Prende la cámara y hágame una pic Es si la sube, baby, te doy retweet Yo no soy babunny, pero estoy en mi beat Te doy despacito porque tú eres un hit Prende la cámara y hágame una pic Es si la sube, baby, te doy retweet Yo no soy babunny, pero estoy en mi beat Te doy despacito porque tú eres un hit Me pasé alcohol Y justo me escribiste, toma mi dirección This is the remix, baby Dímelo, Mau, dímelo, Ricky FMK, Big One Los de la casa, Cody Los de la espacio, mami De Nico el mundo, baby 51, dale hasta abajo Que este party no termina Y en la casa ya tú sabes, ma Si Mau y Ricky Me pasé de alcohol Y justo me escribiste, toma mi dirección Dile a tu amiga que hoy dormimos en la casa La que mostraste en tu historia está buenaza Me diste de tomar Fernet en una taza Y como siempre, baby, pasa lo que pasa Prende la cámara y hágame una pic Que si la sube, baby, te doy retweet Yo no soy babunny, pero estoy en mi beat Te doy despacito porque tú eres un hit Prende la cámara y hágame una pic Que si la sube, baby, te doy retweet Yo no soy babunny, pero estoy en mi beat Te doy despacito porque tú eres un hit Yeah, yeah, yeah Quiero quedarme a ver el sol salir contigo, baby Todos los días Y que tú te quieras quedar aquí conmigo Sin que yo te lo pida Ese culito pompón Que me gusta un montón Está mirándome como la Mona Lisa Dos botellitas de ron Me sacaste un botón Y ahora estamos besándonos sin camisa Sube una story Lo reposteo Y te digo sorry Si no lo veo Una muñeca de Toy Story No me la creo Pero es más que una foto, baby Tú eres un video Yeah Ponte lunatic Ponte erotic Que en esta casa tu culito es trending topic Llámala Nati Que ando con goti Prende la cámara y hágame una pic Que si la sube, baby, te doy retweet Yo no soy babunny, pero estoy en mi beat Te doy despacito porque tú eres un hit Prende la cámara y hágame una pic Que si la sube, baby, te doy retweet Yo no soy babunny, pero estoy en mi beat Te doy despacito porque tú eres un hit Lo del paso, mama Mamacita, te ves bonita Tú estás soltera, pero nunca estás solita Acomodamos la casa porque hay visita Traje a Maui, Ricky y ella su amiguita Porque tú te me pegas, tú te me pegas Mientras todos miran Me tiro un beso, me miro al cuello, es una vampira Y hoy, hasta que salga el sol Bailemos reggaeton Es una fresa y la traje a Vivi a la crema No necesita el aire a la Vivi hasta que quema A esta noche le queda seis de batería Es hora de decirle todas las cosas que le haría Ese culito bombón que me gusta un montón Está mirándome como la Mona Lisa Dos botellitas de ron Me sacaste un montón, baby Prende la cámara y hágame una pic Que si la sube, baby, te doy retweet Yo no soy babunny, pero estoy en mi beat Te doy despacito porque tú eres un hit Prende la cámara y hágame una pic Que si la sube, baby, te doy retweet Yo no soy babunny, pero estoy en mi beat Te doy despacito porque tú eres un hit Me pasé el alcohol Y justo me escribiste, toma mi dirección This is the remix, baby Dímelo, majo, dímelo, Ricky F.M.K. Big One Los de la casa Gowdy Los de la espacio, mami Denico el mundo, baby Fifty One Dale hasta abajo Este party no termina Y en la casa ya tú sabes, ma Si Mau y Ricky Me pasé de alcohol Y justo me escribiste, toma mi dirección Dile a tu amiga que hoy dormimos en la casa La que mostraste en tu historia esta buenaza Me diste de tomar Fernet en una taza Y como siempre, baby, pasa lo que pasa Prende la cámara y hágame una pic Que si la sube, baby, te doy retweet Yo no soy babunny, pero estoy en mi beat Te doy despacito porque tú eres un hit Yeah, yeah, yeah Quiero quedarme a ver el sol salir contigo, baby, todos los días Y que tú te quieras quedar aquí conmigo sin que yo te lo pida Ese culito pompón que me gusta un montón Está mirándome como la Mona Lisa Dos botellitas de ron, me sacaste un botón Y ahora estamos besándonos sin camisa Subes una story, lo reposeo Y te digo sorry Si no lo veo Una muñeca de estos stories No me la creo Pero es más que una foto, baby Tú eres un video Yeah Ponte lunatic, ponte erotic Que en esta casa tu culito es trending topic Llámala Nati, que ando con goti Prende la cámara y hágame una pic Que si la sube, baby, te doy retweet Yo no soy babunny, pero estoy en mi beat Te doy despacito porque tú eres un hit Prende la cámara y hágame una pic Que si la sube, baby, te doy retweet Yo no soy babunny, pero estoy en mi beat Te doy despacito porque tú eres un hit Mamacita, te ves bonita Tú estás soltera, pero nunca estás solita Acomodamos la casa porque hay visita Traje a Mawiriki y ella es amiguita Porque tú te me pegas, tú te me pegas Mientras todos miran Me tiran un beso, me miro el cuello Es una vampira Y hoy, hasta que salga el sol Bailemos reggaeton Es una fresa y la otra que vivió la crema No necesita el aire a la baby hasta que quema A esta noche le queda seis de batería Es hora de decirle todas las cosas que le haría Ese culito bombón que me gusta un montón Está mirándome como la Mona Lisa Dos botellitas de ron Me sacaste un montón, baby Prende la cámara y hágame una pic Que si la sube, baby, te doy retweet Yo no soy babunny, pero estoy en mi beat Te doy despacito porque tú eres un hit Te doy despacito porque tú eres un hit Justo le paso, mami Me pasé el alcohol Y justo me escribiste Toma mi dirección This is the remix, baby Dímelo, Mau, dímelo, Ricky F.M.K.P.1 Los de la casa Goury Los de la espacio, mami De Nico al mundo, baby F.M.K.P.1 Dale hasta abajo Que este party no termina Y en la casa ya tú sabes, ma Mau y Ricky Me pasé de alcohol Y justo me escribiste Toma mi dirección Dile a tu amiga que hoy dormimos en la casa La que mostraste en tu historia está buenaza Me diste de tomar fernet en una taza Y como siempre, baby, pasa lo que pasa Prende la cámara y hágame una pic Que si la sube, baby, te doy retweet Yo no soy babunny, pero estoy en mi beat Te doy despacito porque tú eres un hit Prende la cámara y hágame una pic Que si la sube, baby, te doy retweet Yo no soy babunny, pero estoy en mi beat Te doy despacito porque tú eres un hit Quiero quedarme a ver el sol salir contigo, baby, todos los días Y que tú te quieras quedar aquí conmigo sin que yo te lo pida Ese culito pompón Que me gusta un montón Está mirándome como la Mona Lisa Dos botellitas de ron Me sacaste un botón Y ahora estamos besándonos sin camisa Sube una story Lo reposteo Y te digo sorry Si no lo veo Una muñeca de estos stories No me la creo Tú eres más que una foto, baby, tú eres un video Ponte lunatic, ponte erotique Que en esta casa tu culito es trending topic Llámala Nati, que ando con goti Prende la cámara y hágame una pic Que si la sube, baby, te doy retweet Yo no soy babunny, pero estoy en mi beat Te doy despacito porque tú eres un hit Prende la cámara y hágame una pic Que si la sube, baby, te doy retweet Yo no soy babunny, pero estoy en mi beat Te doy despacito porque tú eres un hit Lo del paso, mami Ay, mamacita, te ves bonita Tú estás soltera, pero nunca estás solita Acomodamos la casa porque hay visita Traje a Mau y Ricky y ella es amiguita Porque yo te me pego, yo te me pego Mientras todos miran Me tiré un beso, me miro el cuello Es una vampira Y hoy, hasta que salga el sol Bailemos reggaeton Es una fresa y la traje a baby a la crema No necesita el aire a la baby hasta que quema Hasta noche le queda seis de batería Es hora de decirle todas las cosas que le haría Ese culito bombón que me gusta un montón Está mirándome como la Mona Lisa Dos botellitas de ron Me sacaste un botón, baby Prende la cámara y hágame una pic Que si la sube, baby, te doy retweet Yo no soy babunny, pero estoy en mi beat Te doy despacito porque tú eres un hit Prende la cámara y hágame una pic Que si la sube, baby, te doy retweet Yo no soy babunny, pero estoy en mi beat Te doy despacito porque tú eres un hit Y justo me lo paso, mami Me pasé el alcohol Y justo me escribiste, toma mi dirección This is the remix, baby Dímelo, Mau, dímelo, Ricky F.M.K. Big One Los de la casa Gowdy Los de la espacio, mami De Niko el mundo, baby 51 Dale hasta abajo Este party no termina Y en la casa ya tú sabes, ma Si Mau y Ricky Me pasé de alcohol Y justo me escribiste, toma mi dirección Dile a tu amiga que hoy dormimos en la casa La que mostraste en tu historia está buenaza Me diste de tomar fernet en una taza Y como siempre, baby, pasa lo que pasa Prende la cámara y hágame una pic Que si la sube, baby, te doy retweet Yo no soy babunny, pero estoy en mi beat Te doy despacito porque tú eres un hit Prende la cámara y hágame una pic Que si la sube, baby, te doy retweet Yo no soy babunny, pero estoy en mi beat Te doy despacito porque tú eres un hit Yeah, yeah, yeah Quiero quedarme a ver el sol salir contigo, baby Todos los días Y que tú te quieras quedar aquí conmigo Sin que yo te lo pida Ese culito pompón que me gusta un montón Está mirándome como la Mona Lisa Dos botellitas de ron Me sacaste un botón Y ahora estamos besándonos sin camisa Sube una story Lo reposteo Y te digo sorry Si no lo veo Una muñeca de to story No me la creo Pero es más que una foto, baby Tú eres un video Yeah Ponte lunatic Ponte erotic Que en esta casa tu culito es trending topic Llámala Nati Que ando con goti Baby Prende la cámara y hágame una pic Que si la sube, baby, te doy retweet Yo no soy babunny, pero estoy en mi beat Te doy despacito porque tú eres un hit Prende la cámara y hágame una pic Que si la sube, baby, te doy retweet Yo no soy babunny, pero estoy en mi beat Te doy despacito porque tú eres un hit Lo del infacio, mamá Mamacita, te ves bonita Tú estás soltera, pero nunca estás solita Acomodamos la casa porque hay visita Traje a Maui Ricky y ella su amiguita Porque tú te me pegas, tú te me pego Mientras todos miran Me tiro un beso, me miro el cuello Es una vampira Hasta que se cae el sol Bailemos reggaetón Es una fresa y la traje a Vivi a la crema No necesita el aire a la Vivi hasta que quema Hasta noche le queda seis de batería Es hora de decirle todas las cosas que le haría Ese culito bombón que me gusta un montón Está mirándome como la Mona Lisa Dos botellitas de ron Me sacaste un montón, baby Prende la cámara, llámame una pic Que si la sube, baby, te doy retweet Yo no soy babunny, pero estoy en mi pic Te doy despacito porque tú eres un hit Te doy despacito porque tú eres un hit Me pasé el alcohol y justo me escribiste toma mi dirección Esto es el remix, baby Dímelo, Mau, dímelo, Ricky FMK, Big One Los de la casa Cody Los de la espacio, mami De Niko el mundo, baby 51 Dale hasta abajo Este party no termina Y en la casa ya tú sabes, ma Mau y Ricky Me pasé el alcohol Y justo me escribiste toma mi dirección Dile a tu amiga que hoy dormimos en la casa La que mostraste en tu historia esta buenaza Me diste de tomar fernet en una taza Y como siempre, baby, pasa lo que pasa Prende la cámara, llámame una pic Que si la sube, baby, te doy retweet Yo no soy babunny, pero estoy en mi pic Te doy despacito porque tú eres un hit Prende la cámara, llámame una pic Que si la sube, baby, te doy retweet Yo no soy babunny, pero estoy en mi pic Te doy despacito porque tú eres un hit Yeah, yeah, yeah Quiero quedarme a ver el sol salir contigo Baby, todos los días Y que tú te quieras quedar aquí conmigo Sin que yo te lo pida Ese culito pompón que me gusta un montón Está mirándome como la Mona Lisa Dos botellitas de ron Me sacaste un botón Y ahora estamos besándonos sin camisa Sube una story Lo reposteo y te digo sorry Si no lo veo Una muñeca de todo story No me la creo Pero es más que una foto, baby, tú eres un video Yeah Ponte lunatic, ponte erotic Que en esta casa tu culito es trending topic Llámala a ti Ya ando con goti Prende la cámara y hagamos una pic Que si la sube, baby, te doy retweet Yo no soy Bad Bunny, pero estoy en mi beat Te doy despacito porque tú eres un hit Prende la cámara y hagamos una pic Que si la sube, baby, te doy retweet Yo no soy Bad Bunny, pero estoy en mi beat Te doy despacito porque tú eres un hit Mamacita, te ves bonita Tú estás soltera, pero nunca estás solita Acomodamos la casa porque hay visita Traje a Mau y Ricky y ella es su amiguita Porque tú te me pegas, tú te me pegas Mientras todos miran Me tiró un beso, me miro al cuello Es una vampira Y hoy, hasta que salga el sol Bailemos reggaetón Es una fresa y la traje a vivir a la crema No necesitas la ira, la vivir ya hasta que quema A esta noche le queda seis de batería Es hora de decirle todas las cosas que le haría Ese culito bombón que me gusta un montón Está mirándome como la Mona Lisa Dos botellitas de ron Me sacaste un botón, baby Prende la cámara y hagamos una pic Que si la sube, baby, te doy retweet Yo no soy Bad Bunny, pero estoy en mi beat Te doy despacito porque tú eres un hit Prende la cámara y hagamos una pic Que si la sube, baby, te doy retweet Yo no soy Bad Bunny, pero estoy en mi beat Te doy despacito porque tú eres un hit Me pasé el alcohol Y justo me escribiste, toma mi dirección This is the remix, baby Dímelo, Mau, dímelo, Ricky FM, K, Big One Los de la casa, Cody Los de la espacio, mami De Nico el mundo, baby 51, dale hasta abajo Este party no termina Y en la casa ya tú sabes, ma Si Mau y Ricky Me pasé de alcohol Y justo me escribiste, toma mi dirección Dile a tu amiga que hoy dormimos en la casa La que mostraste en tu historia está buenaza Me diste de tomar Fernet en una taza Y como siempre, baby, pasa lo que pasa Prende la cámara y hagamos una pic Que si la sube, baby, te doy retweet Yo no soy Bad Bunny, pero estoy en mi beat Te doy despacito porque tú eres un hit Prende la cámara y hagamos una pic Que si la sube, baby, te doy retweet Yo no soy Bad Bunny, pero estoy en mi beat Te doy despacito porque tú eres un hit Quiero quedarme a ver el sol salir contigo, baby Todos los días Y que tú te quieras quedar aquí conmigo sin que yo te lo pida Ese culito pompón que me gusta un montón Está mirándome como la Mona Lisa Dos botellitas de ron, me sacaste un botón Y ahora estamos besándonos sin camisa Sube una story, lo reposteo Y te digo sorry, si no lo veo Una muñeca de Toy Story, no me la creo Pero es más que una foto, baby, tú eres un video Ponte Luna Tip, ponte Erotic Que en esta casa tu culito es Trending Topic Llámala Nati, que ando con Gotti Prende la cámara y hagamos una pic Que si la sube, baby, te doy retweet Yo no soy Bad Bunny, pero estoy en mi pic Te doy despacito porque tú eres un hit Prende la cámara y hagamos una pic Que si la sube, baby, te doy retweet Yo no soy Bad Bunny, pero estoy en mi pic Te doy despacito porque tú eres un hit Mamacita, te ves bonita Tú estás soltera, pero nunca estás solita Acomodamos la casa porque hay visita Traje a Mawiriki y ella es mi hijita Porque tú te me pegas, tú te me pego Mientras todos miran, me tiro un beso Me miro al cuello, es una vampira Y hoy, hasta que salga el sol Bailemos reggaeton Es una fresa y la traje a Vivi a la crema No necesita el aire a la Vivi hasta que quema A esta noche le queda seis de batería Es hora de decirle todas las cosas que le haría Ese culito bombón que me gusta un montón Están mirándome como la Mona Lisa Dos botellitas de ron, me sacaste un montón Baby Prende la cámara, llámame una pic Que si la sube, baby, te doy retweet Yo no soy baboni, pero estoy en mi pic Te doy despacito porque tú eres un hit Prende la cámara, llámame una pic Que si la sube, baby, te doy retweet Yo no soy baboni, pero estoy en mi pic Te doy despacito porque tú eres un hit Y justo me lo paso mami Me pasé de alcohol Y justo me escribiste, toma mi dirección This is the remix, baby Dímelo, Mau, dímelo, Ricky FM, Capicón Los de la casa, Cody Lo de la espacio, mami De nico el mundo, baby Fifty one Dale hasta abajo Que este party no termina Y en la casa ya tú sabes, ma Mau y Ricky Me pasé de alcohol Y justo me escribiste, toma mi dirección Dile a tu amiga que hoy dormimos en la casa La que mostraste en tu historia esta buenaza Me diste de tomar fernet en una taza Y como siempre, baby, pasa lo que pasa Prende la cámara, llámame una pic Que si la sube, baby, te doy retweet Yo no soy baboni, pero estoy en mi pic Te doy despacito porque tú eres un hit Prende la cámara, llámame una pic Que si la sube, baby, te doy retweet Yo no soy baboni, pero estoy en mi pic Te doy despacito porque tú eres un hit Yeah, yeah, yeah Quiero quedarme a ver el sol salir contigo Baby, todos los días Y que tú te quieras quedar aquí conmigo Sin que yo te lo pida Ese culito pompón que me gusta un montón Está mirándome como la Mona Lisa Dos botellitas de ron Me sacaste un botón Y ahora estamos besándonos sin camisa Sube una story, lo reposteo Y te digo sorry, si no lo veo Una muñeca de toy story, no me la creo No eres más que una foto, baby, tú eres un video Ponte lunatic Ponte lunatic, ponte erotic Que en esta casa tu culito es trending topic Llámala Nati Ya ando con goti Baby Prende la cámara y hagame una pic Que si la sube, baby, te doy retweet Yo no soy bad bunny, pero estoy en mi beat Te doy despacito porque tú eres un hit Te doy despacito porque tú eres un hit Prende la cámara y hagame una pic Que si la sube, baby, te doy retweet Yo no soy bad bunny, pero estoy en mi beat Te doy despacito porque tú eres un hit Lo del espacio, mami Mamacita, te ves bonita Tú estás soltera, pero nunca estás solita Acomodamos la casa porque hay visita Traje a Mau y Ricky y ella es amiguita Porque yo te me pego, yo te me pego Mientras todos miran Me tiro un beso, me miro el cuello, es una vampira Y hoy, hasta que salga el sol Bailemos reggaeton Es una fresa y la traje a Vivi a la crema No necesita el aire a la Vivi hasta que quema A esta noche le queda 6 de batería Es hora de decirle todas las cosas que le haría Ese culito bombón que me gusta un montón Está mirándome como la Mona Lisa Dos botellitas de ron, me sacaste un botón, baby Prende la cámara y hagame una pic Que si la sube, baby, te doy retweet Yo no soy babunny, pero estoy en mi beat Te doy despacito porque tú eres un hit ¿A qué le paso, mami? Me pasa el alcohol Y justo me escribiste, toma mi dirección This is the remix, baby This is the remix, baby Dímelo, Mau, dímelo, Ricky FMK, Big One Los de la casa Cody Los de la espacio, mami De nico al mundo, baby De nico al mundo, baby Dale hasta abajo Este party no termina Y en la casa ya tú sabes, ma' Si Mau y Ricky This is the beat Me pasé de alcohol Y justo me escribiste, toma mi dirección Dile a tu amiga que hoy dormimos en la casa La que mostraste en tu historia está buenaza Me diste de tomar Fernet en una taza Y como siempre, baby, pasa lo que pasa Prende la cámara y hágame una pic Que si la sube, baby, te doy retweet Yo no soy Bad Bunny, pero estoy en mi pic Te doy despacito porque tú eres un hit Prende la cámara y hágame una pic Que si la sube, baby, te doy retweet Yo no soy Bad Bunny, pero estoy en mi pic Te doy despacito porque tú eres un hit Yeah, yeah, yeah Quiero quedarme a ver el sol salir contigo, baby, todos los días Y que tú te quieras quedar aquí conmigo sin que yo te lo pida Ok Ese culito pompón que me gusta un montón Está mirándome como la Mona Lisa Dos botellitas de ron, me sacaste un botón Y ahora estamos besándonos sin camisa Sube una story, lo reposteo Y te digo sorry, si no lo veo Una muñeca de estos stories, no me la creo No eres más que una foto, baby, tú eres un video Yeah Ponte lunatic, ponte erotic Que en esta casa tu culito es trending topic Llámala Nati, que ando con Gotti Prende la cámara y hágame una pic Que si la sube, baby, te doy retweet Yo no soy Bad Bunny, pero estoy en mi pic Te doy despacito porque tú eres un hit Prende la cámara y hágame una pic Que si la sube, baby, te doy retweet Yo no soy Bad Bunny, pero estoy en mi pic Te doy despacito porque tú eres un hit Todo el paso, mamá Mi mamacita, te ves bonita Tú estás soltera, pero nunca estás solita Acomodamos la casa porque hay visita Traje a Maui Ricky y ella es su amiguita Porque todo me pega, todo me pega mientras todos miran Me tiré un beso, me miro el cuello Es una vampira y hoy Hasta que salga el sol Bailemos reggaeton Es una fresa y la traje a Vivi a la crema No necesita el aire a la Vivi hasta que quema A esta noche le queda 6 de batería Es hora de decirle todas las cosas que le haría Ese culito bombón que me gusta montar Fíjate, la Te doy 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 Gracias por ver el video.